Bienvenidos a Tropical Ford, donde puedes montar en estilo. Las 2018 Ford Explores y Expeditions están hechas para viajes largos o cortos, especialmente durante los días festivos que están a vuelta de la esquina. Con 0% financiamiento disponible, visítanos aquí en el web o visítanos aquí en Tropical Ford. ¿Dónde está Tropical Ford? ¡En el Benísimo Sur de Orlando!